Esta es un día tropical, con tu parma de arde vela, es canta sentimental, con el aire en la cadera. Las hembras se ven pasar, ondulando su cintura, como pilera del mar, con nuestra tica hermosura. Todos queremos bailar, al detrumbar el tambor, este ritmo tropical, orgullo de mi nación. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es un día tropical, con tu parma de arde vela, es canta sentimental, con el aire en la cadera. ¡Vamos! ¡Vamos! Las hembras se ven pasar, ondulando su cintura, como pilera del mar, con nuestra tica hermosura. Todos queremos bailar, al detrumbar el tambor, este ritmo tropical, orgullo de mi nación. Las hembras se ven pasar, ondulando su cintura, como pilera del mar, con nuestra tica hermosura. Las hembras se ven pasar, ondulando su cintura, como pilera del mar, con nuestra tica hermosura. Baila mi confianza Baila mi confianza